Primavera, que por cielo, tierra y mar se esperan, arriba es cuando es la vencer, que en España empieza a amanecer. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva Franco! ¡Viva! La que faltaba, la bruja vecía de Santa, la chacalla de tremeña. La Navidad es la fiesta donde la familia cristiana se reúne para celebrar el nacimiento de Dios hecho hombre. Celebramos que Jesús vino al mundo para redimirnos, para reabrir las puertas del paraíso que estaban cerradas desde el pecado original. En la misa de esta mañana, muchas de ustedes han rechazado la Eucaristía. Todavía no han entendido que el culto religioso forma parte de vuestra reeducación y que lo que han hecho es un insulto a Jesús en el día de su nacimiento. Pues muy bien, para desagraviarle, todas le van a dar un beso en su piececito, como señal de amor y sumisión. Quien no lo haga se queda sin comunicación durante un mes. ¡Nunca! No pueden obligarnos, no pueden. Hortensia, por el año de Dios, de salud te quedará sin comunicación. Yo no puedo. ¡Silencio! ¡He dicho que no quiero oír ni una mosca! Pero yo quiero ver a mi crío y a mi nietecico. Tú no te preocupes, Remy. Haz lo que quieras, que a ti nadie te va a enseñar. Yo no puedo. No puedo. ¿Qué haces? Pasa. El reglamento no dice nada que haya que besar a Imani. Pero si tú eres una analfabeta desgraciada, ¿qué vas a saber tú lo que dice el reglamento? No soy creyente. Y no voy a besuquear el pie a ningún muñeco. ¿Cómo te atreves a decir que el niño de Dios es un muñeco? Pues ahora vas a besarle el pie porque yo te lo ordeno. Escoria roja, sacrílega, que no te mereces ni el aire que respiras. ¡Vas a aprender a respetar! ¡Puta! ¡Papunista! ¡Pasar de la infierno eternamente! ¡Con todos los de tu caraña! ¡Llévensela ahora mismo de aquí! ¡Quítale a esta demonia de mi vista! ¡No! ¡No! Todas ustedes son basura y no hay redención posible. En este país no habrá paz. Ni Dios los perdonará. Hasta que todos los rojos estén en la cárcel. O muertos. En formación, en orden y en silencio. La que hable hoy se queda sin comunicar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.